DURANTE 20 AÑOS EN HOY NOS HEMOS PUESTO MUY ROMÁNTICOS A TAL GRADO QUE LOS BESOS QUE LOS CONDUCTORES E INVITADOS SE HAN DADO SE HAN TRANSMITIDO EN VIVO SIN PROBLEMA ALGUNO. RECORDEMOS ALGUNOS DE ESOS BESOS COMO EL QUE ADAL RAMONES LE DIO A LA PERIODISTA CLAUDIA DE ICASA, RAÚL ARAIZA Y JUAN JOSÉ ORIGEL. DALLE UN BESO A CLAUDIA, DALLE UN BESO. SÍ, BESO, 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 BESO. Y FÍJENSE QUE SE QUITÓ EL NUEVO. ME MORTIÓ, ME MORTIÓ, ME MORTIÓ. REINALDO ROZANO Y JORGE EL BURRO VAN RANKIN Aprovecharon la VISITA DE LETICIA CALDERÓN AL FORO DE HOY PARA BESARLA. PASA YUCATECA. OYE, PERO ES QUE TIENES SANGRE YUCATECA. CLARO, MI MADRE. MI MADRE. MI MADRE. MI AMOR. EXACTO. OYE, VAS A DECIR AL MI AMOR. TU MUJER ME VA REGAÑÓ. EN LA GUSTADA SECCIÓN VERDAD O RETO, MARTA FIGUEROA, FUE BESADA POR JUAN SOLER. VEN POR VIDA. VENGA. BESO, BESO. LA GUNESCÓN. ME ME RECIDO. MENES. MI MADRE. EL ACTOR CAMAL. LE MI MAPRE. ME RECIDO WAME. MI MAMES. 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 Aunque Galilea no estuvo presente durante la visita de Jean Claude, la Tapatía recibió tremendo beso de Jean Claude. No más, no. Sí, el ratón, sí el ratón. No. Pero también hubo besos entre los conductores. Sí, entre Raúl Araiza y el burro Van Ranking. Pero como al burro le gusta besar, cheque cómo le robo uno a José Eduardo Derbez. ¿Cómo que con un beso ahora sí lo voy a hacer? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Esto es hoy, un programa en el que nos gusta dar y recibir amor y repartir besos por doquier. Jorge Nieto, hoy. Jorge Nieto, hoy.